¡Wow! Ustedes pueden usarla, no manchas Bueno, partida empezada que está a punto de acabar Por eso se tardó 50 segundos, ¿verdad? En encontrarla Porque dijo, eh, se fue un meco ahí Fallé eso, güey, ¿qué pedo? ¡Oh, gracias, teammate! Pero ya mamamos, teammate ¡Me seguí yo, pendejo! Si no nos regresan las balas, podemos hacer algo ¡Oh, la verga! ¡No! ¡No, no, no te creas, papu! ¡No te creas! ¡Yo ya estoy muerto, no me hagas caso! Buenas, señores ¡Oh, buena, dude! Ay, es que todavía no le sé a esta cosa, dudes Se me hace tan extraña Bueno, a ver, nos quedan 30 segundos Más nos vale hacer algo bonito No mames ¡Ay, no me puse los lentes! Me voy a poner mis lentes Full HD ¿Por qué no estoy usando esta cosa? Bueno, a ver Que explote esa granada Y luego ya voy por ese güey Por aquí ¡Stop! Muy bien ¡Ay, güey! Ok Muy bien Mira, me salí de ahí ¡Ay, viene alguien aquí atrás! ¡Ah, ja, ja, ja! Muy bien Y vamos a romper el crisol A ver, no te muevas, amigo No No mames Así no se rompe el crisol, hombre Yo pensé que hasta ya sí llegaba Y ya me di cuenta que no Viene por aquí abajo ¡Ah, no se murió! Güey, qué pedo Se ve en la pared Muy bien Denme ese amo Porque voy a agarrar a este güey Que baje aquí ¡Ah, rayos! ¡Ay, güey! A esta distancia no Pero a esta ciudad ¿Ves? ¡Ah, eh, je, je! ¡Me dio un melee después! ¡No seas un mamón! ¡No, no seas un mamón! Es que no sé usarla De verdad no sé usarla Como que es que a esta distancia Oye, me han dado muchos imperiales ¿Qué pedo? ¡No! ¡Ay, güey! Ya no tengo amo en esta cosa Vámonos Oye, tengo ¡Ah, tengo cinco de amo en esta madre! Dije ¿Cinco de qué? ¡Oh, oh, oh! No, de tan lejos No le voy a dar Pero mi teammate sí Nosotros vamos a agarrar a este güey ¡Ay, viene alguien Muy cerca de este lado! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, güey! Es que sí le hizo mucho daño Eh, teammates ¿En serio no le dispararon? ¡Ay, güey! ¡Uffi! Ok, sí me está gustando Vamos aquí a A Para ver si nos da nuestro super más rápido Mira, ya vamos a poner una granada Y luego Muy bien ¿Crees que te vas a ir, dude? No, soy tu peor pesadilla ¡Oh, muy bien! ¿Van a nerfear esta arma? Sí Mañana, probablemente No, cuando se le hinchen los huevos a Bungie, ¿verdad? ¡Oh, rayos! ¡Me tardé! ¡Oh, rayos! ¿Cómo viene atrás? Ok, muy bien ¡No mames, rayos! Bueno, a ver, vamos a hacer esto Mira, ¿por dónde viene? ¡Ay, no! ¡Tú no eras! ¡Oh, exactamente tú eras! Ok, mira Esa estuvo buena ¡Chancos monos! ¡Muda, muda, muda, muda! Jeje ¡Ay, güey! ¡Ay! Es que tienen que ir a cada rato ¡Qué pedo! Muy bien ¡Ay, ya no tengo amo! ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 no! Bueno, a ver Aquí viene alguien muy cerca Muy bien Muy bien Fíjate que está bien Pero es que no sé usarla De verdad no sé usarla Bueno, ahí ya Ya me la peleé, ¿verdad? Muy bien ¡Ah! ¡Ey! Ya está padre El señor de los lobos Que haga poquitas jugadas No significa que Sea OP Normalmente ¡Ah! ¡Eso, dudes! ¡Eso es toño! ¡Ah! ¿En serio? ¡Dudes! ¿Por qué no lo vieron antes? ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien ¡Ah! ¡Rayos! Se me acabó el amo ¡Oh, mames! Alguien viene aquí ¡No! Vamos a ver a un excepcional ¡No! ¡Ah! ¡Rayos! Pues fíjense que hasta ahorita No me ha sorprendido Así que ustedes digan ¡Oh! ¡Eso es mi juridio! ¡Man! ¡El fin! ¡Lle chingano! Bueno, no vengo a capturar ¡Uy! ¡Changos monos, güey! Muy bien Bueno, aquí sale un meco ¡Oh! Aquí sale otro meco ¡Changos monos! ¡Ah! Bueno, se murió Y llegó el otro güey por ahí abajo No manches ¡Ay, güey! Llegan todos juntos Muy bien Bueno, se murió ¿Cómo son molestos? En serio Y es que otra vez Somos uno menos Voy a agarrar un heavy ¡Qué imbécil estoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Muera, bitch! Otra vez tú, bro Fíjense que lo usaría Como uso un sniper Bueno, obviamente no Literal, ¿verdad? Pero con el radar Así como cuando uso un sniper ¡Ah, rayos! ¡Sí me mató! ¡Qué pedo! Mira, porque aquí ya viene Un güey por aquí Muy bien Muy bien ¡Oh! ¡No! ¡Concha tu madre! Bueno, aquí va a venir Un meco Que no sabe La que se la espera No sé Muy bien Ajá, en serio Bueno, muy bien, Juan Acabas de mamar Pensé que había sido de precisión Muy bien ¿Qué? ¡Eso, cabrones! Ya vamos ganando ¡Oh! ¡Gracias por el amo! ¡Muchas gracias por el amo! ¡Es el mejor! ¡Oh! Venían güeyes de acá Pero bueno A ver, agarramos a este güey Por favor Muy bien Ahora ¡Eso, cabrones! Muy bien ¡Ah, lo mataron! Muy bien ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ajá Pensé que al menos Ya se iba a hacer un double ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Están en vez! ¡Miriendo! A ver si tengo todavía Esperado ¡Changos! ¡Miriendo! ¡Bueno! ¡Miriendo! 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 ¡Oh! ¡Este güey! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Miriendo! ¡Miriendo! ¡Funciona esta cosa! ¡Oh! ¡Miren! ¡Racha de 10! ¡Excelente! Fíjense que me acabo De tragar mis palabras Está muy buena esta cosa A ver si ustedes Pueden usarla ¡No manchas! ¡Oh! ¡Dudes! ¡Oh! ¡Apenas iba a tener A mi super Bueno, Dudes Se me acaba el tiempo Muchas gracias Por haberme acompañado Hasta el final Espero que les haya gustado El video Fíjense que está buena Al final Cuando la empiezas a agarrar Pues está muy muy buena Y me gustó Este Pero así como para un nerf Pero bueno Espero que les haya gustado El video Y espero también Verlos muy pronto Cuídense mucho ¡Bye!